No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No, 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 no hay igual No, 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 no hay igual ¿What it is? Viene mirando, venga y me acaba con mi dolor Loca por aquí por favor Y ya conmigo con tu amor ¿What it is? Chuguse señor, ahora soy contigo sin tanto dolor Me pongo loco con tu amor Y ya entiendo tu mayor Quiero conmigo No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual El andro que te lo chino se llama la par Tico por mi que lo chino se llama Tico por mi que lo chino se llama Tico por mi que la parada Dime que nunca me hable de had No hay igual 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 No, 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 WOIA No, no, WOIA No, WOIA No, 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 WOIA Miraranzas, cuando arendas, a mi no me oh No, nä, REAL adan, cuando Dranzas, a mi no me o Ay, ya mí meailamos, lo chego en mi estilo Ay, ya mí me ilaterra, soleil en mi alrededor Quiero que todo lo mismo, por eso espero que te salgo a su vida Tanto tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual Quiero que todo lo mismo, por eso espero que te salgo a su vida Tanto tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual ¡Suscríbete al canal!